Buenas tardes, hoy voy a cantar el himno 48. Así, me salva del pecado, me guarda de satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me aparto, de toda vanidad, para consagrar mi vida, mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canso, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de su Padre, mansión de Lucipa, del prudente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro y siempre ahí. Con los santos redimidos, gozosos cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gracias.